¿Tú estás en Bogotá? Sí, estoy en Bogotá. Bienvenidos, buenas noches a toda nuestra audiencia de esta novela astrológica de los domingos. Hoy Martín no nos acompaña, pero tenemos un invitado súper especial, Alejandro Lodi, escritor de varios libros, a quien admiro mucho su trabajo, sus textos, sus intervenciones. Estaba escuchando precisamente antes de entrar en esta charla la entrevista que te hizo uno de nuestros referentes en todo lo trascendente aquí en Colombia, que es Santiago Rojas, que es una persona muy querida por todo lo que ha hecho, hablando sobre Quirón. Qué belleza que hayas aceptado la invitación para este espacio, Alejandro. Bienvenido, muchas gracias. Para mí es un placer y muy agradecido por la invitación. Pues Alejandro Lodi, para quienes no lo conocen, aunque a ti te conoce más gente que a mí, sin duda alguna, es escritor de varios libros, tiene unos libros que se llaman Astrología, Conciencia y Destino, Tarot y Astrología, El Zodiaco y las Relaciones, y el último libro, el que acaba de salir de la puerta del horno, que es Quirón y el don de la herida. Ese nombre me encantó porque la herida hay que verla realmente como uno de esos dones que nos permiten reconectarnos con una sustancia un poco más allá de lo humano. Y pues, qué rico hablar hoy de Quirón, con este sol en Pisces, con la sensibilidad a flor de piel. ¿Querías comentar algo específico de Quirón? ¿Quería que compartiéramos algo? Sí, varias cosas. Estuve escuchando unas charlas que tienes en YouTube en Mindalia sobre ese punto que tiene Quirón como un punto de equilibrio entre ese Júpiter y Plutón, entre lo que duele y lo que da significado. Es que cuando analizamos a Quirón, pues, analizamos un punto del Zodiaco que nos duele, donde hemos sufrido una injusticia, donde hemos sufrido un desagravio, algo que nos ha marcado la vida. Es donde queda la cicatriz de por vida, ¿no? Y en ese sentido, eso que hablabas de esa Júpiter-Plutón, entre el dolor y la agonía de Plutón, y Júpiter, el significado y el sentido que se da a las cosas, y cómo Quirón está como en ese punto centro. No sé si quisieras hablarnos algo de... Sí, bueno, creo que es lo medular, ¿no? De Quirón, que... Yo acostumbro a ver mucho en polaridad, la astrología desde polaridades, ¿no? Polaridades que pueden distorsionarse en polarizaciones, y en verdad las polarizaciones son la fuente de sufrimiento. Nada nuevo, es principio hermético, principio polaridad, pero Quirón es una polaridad entre Júpiter y Plutón, un yin-yang, diríamos, entre Júpiter y Plutón. El desafío es sostener el yin-yang, sostener que Quirón, esa herida injusta, es al mismo tiempo fuente de significado y fuente de gracias que se revelan por haber atravesado la herida. Esa herida no es... Que herida venga con significado, con sentido, mejor dicho, no significa que una vez que encontré el sentido, ya la herida deja de doler. Uf, punto tan importante. ¿No es cierto? Claro. O porque duela, entonces no hay ningún tipo de sentido que pueda brotar de allí. Duele y brota sentido. Desde nuestra lógica binaria y polarizada, esto es una contradicción. Desde la visión y la percepción más sutil, con el perdón de la palabra y con el respeto a la palabra, desde una visión espiritual o del alma, lo que en la vivencia de la personalidad parece contradictorio y antagónico y que no puede existir una cosa con la otra, desde la vivencia del alma se vive como una paradoja, como una paradoja creativa, como un doble vínculo, dirían algunos psicólogos, ¿no? Pero por sostener lo que aparentemente no puede coexistir, esa herida y la dirección y el sentido que ha brotado de ella, por no poder sostener esta tensión, polarizamos. Entonces, vivimos la herida cerrándola a cualquier tipo de sentido, yo llamo arquetipo de la victimización, nos victimizamos en esa herida de la que efectivamente fuimos víctimas o por habernos puesto el alcance de un sentido, creemos que ese sentido anula el contacto con la herida. Entonces, allí el arquetipo es el de la negación. Mientras prevalece la victimización o la negación, no hay una auténtica y genuina vivencia de Quirón. Quirón es disfrutar de la gracia con cierto nudo en la garganta. Disfrutar de la gracia con los ojos humedecidos. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la felicidad, también lo menciono en el libro. Es en Quirón, y sobre todo, prepárate amigo, el retorno de Quirón. Ya estoy a las puertas a tres años. El retorno de Quirón es un momento muy propicio para ver el dolor y la felicidad como un yin-yang, no como polos que se anulan, antagónicos que se anulan. Y esto es una muy buena noticia, el retorno de Quirón trae la muy buena noticia de poder entrar en contacto con una percepción, una vivencia de la felicidad nueva y posible y real. Pero esa buena noticia viene con una letra chica de contrato, como todo contrato, por supuesto. Y la letra chica de contrato dice, bueno, la posibilidad real de felicidad exige estar en contacto constante con el dolor, con la conciencia de dolor. Es posible ser feliz, pero no una felicidad como anulación del sufrimiento, sino ser feliz en contacto con el lado doloroso de la vida. Con la integración. Sin narcotizar, sin anestesiar el lado doloroso de la vida. Y esto es un desafío espiritual que hay que tener mucho coraje espiritual para atravesarlo. Porque lo que ofrece la cultura, digamos las soluciones, como si esto fuera un problema, Quirón no es un problema, la vida no es un problema, pero la cultura ofrece soluciones, dentro de la cultura, incluyo a las religiones también, ofrecen la salida, la solución. Bueno, todo lo que sufras en esta vida es gracia para que disfrutarás en la vida eterna. En el cielo eterno. Como si sumaran puntos, o son créditos para una platea preferencial en el paraíso, digamos. Bueno, eso quizás es necesario para calmar la angustia de existir. Y es legítimo, no estoy hablando aquí de las religiones peyorativamente, es legítimo que las religiones tengan que paliar el sufrimiento y en cierto modo calmar el sufrimiento. Sin embargo, el camino del místico, a diferencia del religioso, el camino del místico no se contenta con paliativos, no busca narcóticos, no busca que lo calmen, el místico no busca calma, sino que se expone al contacto con lo auténtico y verdadero. Aunque eso implique pesares, como cualquier trabajo de iniciación, trabajo de expansión de conciencia, uno no la pasa bien cuando abre su percepción a mundos sutiles. Al mismo tiempo que no la pasa bien, entra en contacto con una realidad que lo conmueve. Lo conmueve a un punto de ya no poder volver a ser el mismo. Y Quirón es la llave al mundo transpersonal, hasta por su ubicación astronómica, ¿no es cierto? Es el que articula entre el mundo de Saturno y el mundo de Urano, entre el mundo de los planetas personales y el mundo de los planetas transpersonales, o en otra metáfora. Quirón, el sanador herido, la herida que nos cierra y de la cual brota sentido, es la articulación entre la vivencia de la personalidad y la experiencia del alma. Es que las heridas terminan siendo la grieta por donde entra la luz. Rumi. Exacto. Citemos, honremos, no es menor que sea un poeta y oriental, digamos. Es verdad. Es verdad. Y es que fíjate cómo astronómicamente, cómo el perihelio está ubicado con Saturno y el afelio está ubicado con Urano, es la puerta de entrada a lo transpersonal. Exacto. Y entramos precisamente por esas grietas, por donde entra la luz de Urano, Neptuno y Plutón. Y la imagen de centauro tiene mucho que ver como metáfora la imagen simbólica del centauro, Quirón, un centauro, que no es definitivamente de la dimensión humana ni es definitivamente de la dimensión más básica y primitiva. No es definitivamente espiritual ni definitivamente humano. Tiene un pie en cada mundo. Su naturaleza resuena con ambas dimensiones sin poder definirse por una de ellas. Entonces, el sentido que brota de la experiencia quironiana tiene mucho que ver con eso. Es un sentido trascendente, es una gracia, es un don y al mismo tiempo no permite cicatrizar la herida. La herida permanece abierta. Y es que fíjate que todos como humanos, que somos una chispa divina, un espíritu del eterno, caemos en un cuerpo biológico, en una materia física, el infinito mundo cae en un finito cuerpo, y eso es precisamente esa herida quironiana. Exactamente. Y en la condición humana, con una broma pesada, encarnamos en un fragmento con conciencia de la totalidad, con potencial conciencia de la totalidad, con potencial conciencia de que no somos de este orden material. Es una broma pesada, ¿no? Sí, dura, injusta, dura, broma pesada, que además está muy bien reflejada en el mito donde Prometeo, que es el que roba el fuego de los dioses, que es el que nos da esa iluminación y ese contacto para ser como dioses, ¿sí? Se intercambia por Quirón para que él redima de alguna forma su dolor. Exactamente, exactamente. Bueno, lo cual trae un tema enorme que a partir del descubrimiento de Quirón y creo que ahora a partir del ciclo quironiano que comienza con Quirón transitando Aries, la humanidad está comenzando un ciclo quironiano de 50 años, es un tema respecto a la muerte, ¿no? Porque la paradoja de Quirón es un ser inmortal que al mismo tiempo porta una herida que no se cura. ¿Qué clase de broma es esta? Con lo cual en el mito de Quirón aparece la valoración de la muerte como liberación y esto difiere absolutamente de elegir morir bajo la forma de suicidio, no tiene nada que ver con desertar de la vida. Lejos de desertar de la vida, Quirón trae la evidencia de que la muerte forma parte de ella, la muerte forma parte de la vida, una evidencia que es mucho más contundente de lo que podría ser la evidencia que trae Plutón como regente de Escorpio. la muerte forma parte del proceso de la vida, es un yin-yang y extender la vida más allá de lo que el tiempo orgánico de la existencia determina es un acto de soberbia y esto la humanidad ya lo está trayendo de la mano de la comprensión de la eutanasia. La eutanasia hasta ahora estaba muy muy cargada de de sospecha diabólica, de una forma de suicidio encubierto, cuando no de asesinato encubierto y creo que la humanidad hoy está desarrollando una comprensión distinta de la eutanasia al punto de legalizarla y darle una cabida legal e incluso sanitaria. En países como Holanda o Suiza ya es totalmente legal. Claro, porque se plantea que lo absurdo es mantener con vida algo que reclama a morir que pide orgánicamente desperdirse y desprenderse. El derecho a morir dignamente. Exactamente. Que si no se respeta termina siendo un atentado contra la vida. Yo esto lo intuía y sentía lo sentía tal como te lo comento ahora, pero lo aprendí vivencialmente y me consta vivencialmente de tratamiento y surgió la oferta de mantenerla con vida a toda costa o acompañarla en su proceso de desprendimiento. Esto hasta hace diez años no era habilitado por las instituciones hospitalarias y mi madre murió hace dos años y a partir del hecho de mi madre yo descubrí que ya las instituciones hospitalarias con sus con sus resguardos jurídicos y demás admiten el derecho a morir como como parte de una actitud de honrar la vida. yo sé que quienes nos están escuchando quién más quién menos ha pasado por alguna situación sobre todo si tiene más de un ciclo de quirón y se ha visto orgánicamente entre comillas obligado a acompañar a un ser querido a morir y dicho sea de paso cuando la muerte se respeta de esa manera cuando el desprendimiento de la vida se respeta de esa manera físicamente en el moribundo ya esto lo habremos leído y escuchado de Kubler-Ross pero bueno a mí me consta a partir de haberlo vivido cuando se respeta ese proceso del moribundo el resultado para ese ser el resultado del desprendimiento genera una belleza corporal un gesto de alivio cuando no de sonrisa es algo que ese ser entre comillas disfruta como se disfruta de una liberación bueno esto también es algo a lo que Quirón nos invita a entrar en contacto y meditar lo tomo a partir de ese fragmento del relato mitológico de Quirón de la historia de Quirón que es aceptar la muerte para liberar a Prometeo para nada es claramente no es un suicidio no es una inmolación no es el sacrificio en la cruz no tiene nada que ver con eso es honrar la vida disponiendo a mi amor es uno de los temas que yo creo que con este nuevo ciclo que arranca en Aries de Quirón se pone sobre la mesa sin duda alguna y se le da una mejor participación ninguna duda porque ya el progreso científico puede mantener con vida un cuerpo que no tiene ninguna expectativa de poder desarrollar orgánicamente talentos procesos vitales un mantenimiento mecánico un mantenimiento de la vida en forma mecánica eso ya la ciencia lo puede hacer y se plantea un tema espiritual que la ciencia no puede abordar o bueno no lo está abordando lo está abordando el ejemplo que yo creo de mi madre es que lo está abordando es que uno de los grandes problemas sociales es que se desligaron las ciencias y un poco ese Quirón también nos está ayudando a encontrar unos puntos unos puentes unos pontifex unos unos enlaces entre entre lo que se puede hacer pero que lo que es también moralmente correcto exacto bueno fíjate como cuando hablamos de Quirón como es un punto que nos ha dolido siempre con Quirón tenemos dos opciones una opción volvernos maestros en ese tema y otra opción también volvernos unos unas personas que quieren castigar al mundo entero por el dolor que me ha producido entonces con Quirón está esa dualidad entre entre se vuelven las personas más sabias con una visión más amplia con un conocimiento de las cosas o se vuelven también los autócratas más dañinos porque el mundo entero tiene que pagar por la herida que me hizo sufrir sí exactamente sí sí el resentimiento y el el por qué a mí no una la posición de victimización resentida bloquea toda posibilidad de emergencia de sentido porque se decreta a sí mismo que esa herida no puede tener ningún sentido hasta se ofende si le proponen que es evidentemente esa herida ha puesto tu vida en cierta dirección no, no pero no es una dirección que yo he elegido yo quería ir por otro lado y la vida injustamente truncó bueno ese otro lado en el que te pone la vida tiene mucho que ver con lo que la vida pretende contigo y que desplaza e incluso reprime limita imposibilita que tú te salgas con la tuya que vos lleves a cabo lo que pretendes con la vida Quirón invita a ser sensibles a partir del puente del dolor injusto gratuito nos invita a ser sensibles de que la vida se propone algo con nosotros y que esa dimensión es mucho más rica mucho más potente que la dirección que se había generado desde lo que yo me proponía con la vida lo que la vida se propone con cada uno de nosotros es mucho más hasta te diría interesante y es que la vida sabe más de lo que mi estructura egóica puede llegar a saber y por eso el símbolo de Quirón es tan bello es una llave el símbolo de Quirón es una llave la llave que permite abrir a los mundos transpersonales al inconsciente colectivo a lo que está más allá de mi estructura a la dimensión del alma podríamos decir y como como llave de semejante portal una vez una vez que giraste la llave y se abrió el portal no hay ninguna posibilidad de cerrar el portal y volver a la situación previa hay una pérdida de inocencia cuando la dimensión del alma se manifiesta de un modo que no se puede ya negar no hay ninguna chance de volver a la situación previa hay una pérdida de inocencia la inocencia de la personalidad cada uno de nosotros enfrascados en nuestros propósitos en nuestras construcciones en nuestros objetivos desarrollamos una vida inocente de otra dimensión y a veces si no es por obra de esa herida injusta permaneceríamos en esa dimensión de inocencia dormidos en la matrix bueno exactamente exactamente sí y fíjate que cada vez que hay un descubrimiento de un planeta por ejemplo aurano se descubre en finales de 1780 y algo aparecen las revoluciones los derechos humanos todo ese tema pero cada vez que hay un descubrimiento de un planeta o de un astro en este caso pues Quirón no es un planeta pero pues es un planetoide y está ahí como en el limbo también hay también una serie de descubrimientos y esos descubrimientos que hacen le ponen lenguaje le ponen texto al tema cuando ponemos a nivel a nivel psicológico cuando ponemos una palabra que cubre un sentimiento nos empezamos a sentir un poco más aliviados porque ya no es un fantasma que ronda sino existe en una palabra y en este caso como Quirón lo descubren en 1977 allí aparecen varias situaciones una palabra que me parece a mí que lo define muy bien es la resiliencia con Boris a la cabeza de Boris Zirunik quien a través de una vivencia propia porque él es un resiliente de todos los campos de concentración y demás hace todo una visión y con la palabra resiliencia que la recoge de la metalurgia y de la física y la adopta a la psicología le da un término de poder decir podemos vivir con la herida o sea podemos pese a todas las situaciones complejas que el individuo tiene vive y nace y tiene siempre la posibilidad de sacar su mejor versión de sí siempre y la metáfora de resiliencia que que usa Zirunik o tal como la desarrolla lejos de ser la capacidad de aguantar los embates de la vida sin ser transformado no es aguantar los golpes y seguir siendo el mismo la resiliencia tal como la comunica Zirunik es la emergencia de talentos de gracias de dones de regalos que la que potencialmente están en nuestro en nuestro ser que sólo se activan por haber atravesado esa experiencia de dolor o sea no hay chance de despertar esos talentos si no es a través de esa experiencia de dolor uno si le dan a elegir regalaría esos talentos prescindiría de esos dones con tal de no atravesar la experiencia de dolor no significa entregarse al martirio y al sufrimiento no es cierta no es cierta forma de vivir Neptuno o Pisces no es el sacrificio es la la elocuencia la verdad psíquica de que no hay ninguna posibilidad de que esa experiencia de dolor injusto no te ponga en una dirección en la cual descubrirás una capacidad de la que eras absolutamente ignorante que está en tu vida y que los demás te comienzan quizás a reclamar y a agradecer una capacidad un talento del cual ya no tenés derecho a prescindir y creo que ese es lo conmovedor de lo que trajo Cirulnik y del concepto de resiliencia en lo psíquico no es aguantar la dureza de los golpes de la vida es despertar a gracias por haber atravesado esa experiencia en la mitología el sanador herido ese talento de sanar brota en el personaje mitológico porque a él le duele y no se cura él puede curar porque en él esa herida no se cura en nuestra en nuestra mitología moderna tenemos al doctor house como ejemplo claro bueno me pareció también cuando un un símbolo astro un cuerpo astronómico empieza a adquirir significado astrológico esto comienza a manifestarse en las en los hechos de la cultura que un personaje como doctor house encarnación ¿no es cierto? de de quirón además de la pierna que puede curar y dar cuenta de los diagnósticos más complejos y al mismo tiempo él tiene una herida una herida en la pierna de la cual no puede curarse es el mismísimo mito de quirón que una serie como esa se haya desarrollado durante ocho temporadas y miles de millones de personas hayamos consumido esa esa dramática significa que ese símbolo está impregnando está está cobrando sustancia en la psiquis colectiva si no no resonaría si no no resuena con el inconsciente colectivo pero aparte fíjate que también sincrónico el descubrimiento de quirón esa década del 70 el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross con con enfermos terminales y desarrollando la tanatología que es mucho más que acompañar a los moribundos es respetar mejor dicho valorar el trance de una enfermedad terminal como un portal exquisito del viaje espiritual como un momento crucial de un viaje espiritual bueno Kubler-Ross también desarrolla toda su actividad más o menos sincrónicamente con con el descubrimiento de Quirón y yo también agrego en mi libro que también es sincrónico con el descubrimiento de Quirón el tema de la difusión de de la donación de órganos claro que eso antes de la década del 70 era absolutamente rarísimo y luego de la década del 70 se comenzó a ser habitual que algo pueda vivir es Prometeo y es el relato de Prometeo y Quirón porque alguien muere otro que iba a morir puede vivir y es como como podemos ser testigos mientras en una sala los familiares lloran al que murió en otra sala los familiares celebran alegres la recepción del órgano de sus arquerías la felicidad agridulce que deja Quirón felicidad y sufrimiento en el mismo en Jin-Yang Júpiter y Plutón en Jin-Yang eso es Quirón eso es Quirón ahora que estás mencionando tu libro quiero contarles que el libro se consigue no solo en papel que a veces está agotado sino que también lo pueden conseguir en un e-book Alejandro así es es de editorial Quier debajo del video en Youtube en la descripción del video está tanto el enlace al blog de Alejandro Lodi como el enlace a Quirón perdón a Quirón a Quirón si están interesados en conseguir el libro recomiendo a quienes no conozcan la editorial es una editorial ya centenaria aquí de Buenos Aires especializada en temas de espiritualidad esoterismo o mal llamado esoterismo quizás astrología en fin quien visite la página de Quirón se va se va a entretener mucho bueno por otro lado también quería contarles que estamos hablando de Boris Cirulic en Youtube también consiguen un video que es muy bueno del BBVA que le hacen una entrevista que está en español divina la entrevista es luminosa es radiante simplemente buscan BBVA resiliencia y ahí aparece aparte un ser que irradia mucha no solamente bondad sino alegría de vivir teniendo todos los motivos por lo que pasó en su niñez para ser un resentido victimizado es un ejemplo vivo de resiliencia sin duda y también creo que nosotros como astrólogos y terapeutas alternativos y demás estamos muy conectados a Quirón de alguna u otra forma en lo personal también he vivido una serie de heridas incurables y pasa uno por esos procesos primero yo diría que ese es el proceso de la enfermedad crónica que tiene que ver con Quirón que primero decimos ¿por qué a mí? peleo con Dios peleo con lo social peleo con todo el mundo peleo con los médicos pero solo hasta que damos el paso de la aceptación abrimos la llave de Quirón la aceptación es un punto fundamental y en ese sentido por eso me parece tan bello tu libro que editaste salió a la luz en el 2019 previo a los momentos que ya venían con todo esto del coronavirus y tal porque en cierta medida Quirón entrando en Aries está marcando un nuevo ciclo de esta sustancia a nivel global social comunitario donde nos enfrentamos a que no somos esa raza humana invencible ¿sí? Quirón nos está diciendo acuérdate que eres un mamífero acuérdate que tienes unos alcances y una finitud y y y y y y qué grado de vulnerabilidad ¿no? ya no sabemos no podemos dar cuenta de que efectivamente fue el origen del COVID pero tomo tomo la historia oficial me vale como metáfora ¿no? que tu vida se vea afectada y y obligada a ser transformada por algo que ocurre en un perdido mercado de una perdida comunidad de la China exhibe nuestra vulnerabilidad primero es un síntoma antipático del área de acuario estamos hiperconectados no solamente por tener este Instagram Facebook no no estamos biológicamente hiperconectados y es un llamado a atención lo que provoquemos como beneficio o perjuicio a cualquier manifestación viva de la naturaleza puede obrar en consecuencia en nuestro beneficio o perjuicio no es gratuito atentar contra la naturaleza ya no por idealismo o por moral no es porque Dios dice que está mal o mi gurú o mi líder hippie determina que eso no se debe no no es por evidencia no es por idealismo creo que esto a mí me interesa hacer hincapié en esto las las mutaciones las revoluciones por idealismo están cargadas de rebeldía de rebelión contra el orden y terminan más tarde o más temprano pareciéndose a lo que se opone igualitas exactamente lo auténticamente revolucionario que podría venir de la mano en esta era de acuario con este virus es un llamado de conciencia a reconocernos en red por evidencia por evidencia práctica cotidiana vivencial no por obra de un malévolo viste que por supuesto proliferan también teorías conspirativas que esto es todo obra o de los malévolos chinos o de los malévolos laboratorios farmacéuticos o de algún malévolo bueno supongamos que no es obra de un malévolo y es obra de la hiperconectividad orgánica que tenemos entre los seres humanos y entre toda manifestación viva de la tierra yo creo que esa es una alerta que vale la pena tomar contacto y no deja de estar dentro del del orden de Quirón de lo que propone el símbolo de Quirón porque a mí gratuitamente ¿por qué no? sí exactamente y nos pone en modo humildad es que como seres humanos nos creemos dueños del universo porque o tenemos dinero o tenemos salud y nada y mostrarnos que somos tan vulnerables hace que aterricemos aterrizar a terra porque nos pone en contacto con la realidad pero también nos da unas herramientas de concreción únicas porque perdemos esa inocencia y ganamos en realidad y atento a lo de humildad tampoco humildad por virtud espiritual no es la humildad por ser bueno no es por virtud moral es porque no tengo otra es por elocuencia porque no tengo otra alternativa porque ya no porque si sigo creyendo en mi arrogancia estoy completamente loco es por sentido práctico humildad por sentido práctico no como testimonio de superioridad moral esto me parece muy interesante muy interesante y fíjate que Esquirón nos trae el contacto con la muerte porque nos está diciendo es que te puedes morir amigo y eso es algo que termina siendo muy bello porque nada mejor que estar frente a frente a la muerte para poder vivir bueno siempre recuerdo también de la mano con el descubrimiento astronómico de Quirón comenzó a desarrollarse mucho la difusión de de la tradición de los llamanes en en América Latina de la mano de los libros de Carlos Castaneda que fueron un boom a comienzos de los 70 a mediados de los 70 y una de las grandes lecciones de Don Juan el llaman con quien entra en contacto Castaneda es la muerte como compañera la muerte está siempre a tu lado por suerte porque entre otras cosas lleva a dimensionar tus maravillosos objetivos y planes uno traza planes traza planes objetivos como lo haría un inmortal ¿no es cierto? bueno esta epidemia global que estamos viviendo y el contacto con la muerte la conciencia que me puedo contagiar y me puedo morir ubica y plantea cuál es el sentido de tus planes cuál es el sentido de esos propósitos organizados en etapas puestos en el tiempo cuál es el sentido de esa programación de tu vida en la cual con la cual estás identificado en el cual has hecho identidad que crees que si no se cumple esa programación no hay vida para ti ¿no es cierto? bueno cuál es el sentido de esa programación y de esa planificación si somos conscientes de la muerte la muerte como consejera como decía el llamando Juan Matus y es que fíjate cómo a Plutón los griegos y los romanos no le tenían templo porque ellos consideraban que el templo era el ser humano porque todos los días morimos y le damos tributo y fíjate cómo a la muerte además se le ha desterrado antes los muertos estaban en el patio de la casa mi abuelo mi bisabuelo no sé qué ahora están a las afueras de las ciudades ¿no? no queremos ver la muerte al pobre Plutón le quitaron hasta el prestigio de ser planeta para volverle un planetoide y un poco ese Quirón ahí como hace el enlace con lo transpersonal está diciendo recuerda que te vas a morir y si te vas a morir ¿por qué no generas mejor la vida que tienes el presente que tienes de una mejor forma? claro claro sí, sí, sí sí, sí es eso es nada más y nada menos que eso pues Alejandro qué delicia de conversación es maravillosa esta tertulia de la de la de la YouTube novela de los domingos que tenemos con Martina acá todos los domingos que a los seguidores de Martín les decimos ya viene están unos 15 editas están unos retiros espirituales dejando el espíritu a un lado para irse en la materia no me quedas si es tan lo trascendente si es trascendente pues Alejandro estás cordialmente invitado para cualquier domingo que quieras acá hablar de tus diferentes temas profesor profesor en muchos años de casa 11 que es una casa astrológica en una escuela astrológica en Argentina trabajaste ya muchos años ahora eres profesor de una escuela de un colega que se llama Pablo Flores de astroterapéutica cierto creo que también tienes otros cursos en otras escuelas con Beatriz Liberato astróloga tarotista y aparte con la suerte de que es mi compañera y sí sí en fin me dedico básicamente a eso yo quería ofrecerte cerrar con un rasgo muy interesante de Quirón que es en el relato mitológico es este este condimento de ese relato en el cual Quirón permaneció mucho tiempo oculto en una cueva avergonzado de su herida se va para una cueva a llorar como una cueva sobre todo creyendo avergonzado creyendo que esa herida era exclusivamente de él comparándose con el resto de los humanos compraba la imagen que los humanos damos de que somos felices y nosotros no hay no hay heridas entonces bueno con su herida a cuestas se escondió en una cueva vivía escondido en una cueva avergonzado hasta que un día sale de la cueva comunica su herida muestra su herida y allí descubre que en cada uno de los seres había una herida de la cual también se avergonzaba hay una clave de Quirón hay una clave en nuestra vida esto se ve mucho en consulta cuando uno trata con consultantes en la que cada uno de nosotros está escondido porque está avergonzado de ese trauma de esa herida porque lo cree exclusivo porque lo cree como un ensañamiento que el universo ha tenido con uno y lo mágico y lo colosal de Quirón es que cuando uno se atreve a manifestar su herida y a decir tengo esta herida lejos de ser señalado con el dedo y de ser sometido a escarnio público y de recibir risotadas agrias de los demás cuando uno comunica su herida abre al otro a que también salga de su cueva y exponga la suya y a generar un contacto humano desde esa dimensión tan íntima que a menudo y de común no nos animamos a poner de manifiesto eso es hermoso lo que estás diciendo y esto es esto es con es con una creo que es la gran gracia de Quirón así encontrarnos encontrarnos en eso estimularnos a salir de nuestras cuevas a exponer nuestra herida y a descubrir que exponiéndola nos encontramos sanamos nos redimimos de alguna manera es que fíjate que por eso todo lo artístico es tan importante también aquí precisamente Quirón abre la puerta a lo transpersonal entonces como abre la puerta a lo transpersonal lo transpersonal tiene un lenguaje más desde el arte desde la poesía desde el cine desde la literatura desde muchos de esos ámbitos si yo por ejemplo fui abusado en mi infancia en mi adolescencia yo te digo Alejandro ven te cuento que yo fui abusado y tú me dices uy no hermano llore más no me cuente esa historia que eso está muy trágico pero si yo en cambio te digo Alejandro vamos a ver esta película en donde hay un actor en donde tiene un abuso en su infancia en donde tiene unas vivencias podemos hacer una gran catarsis ahí puedo decirte si ves eso sentía eso y precisamente por eso es que los que tenemos contacto con Quirón de alguna forma con los planetas personales rocosos tenemos la antena parabólica puesta a que tenemos la forma de dar lenguaje de dar contexto de dar imagen de dar película de dar poesía de dar literatura con la propia herida el arte el arte es un medio en el que los humanos utilizamos para salir de nuestras cuevas y animarnos a contar lo que no contaríamos en plaza pública digamos y con eso se produce la magia de Quirón porque en ese hecho artístico quien entra en contacto con ese hecho artístico el espectador el lector descubre que le están contando una historia que acaso él creyó que era exclusivamente propia que solamente a él le había pasado y descubre que a ese personaje también le pasó con lo cual está descubriendo que a la humanidad le pasó así que sin duda que el arte es un portal a la comunicación a la expresión a la exposición de nuestra herida para encontrarnos en una calidad humana que no creo que exista sin el puente de esa herida yo como astrólogo trabajé qué sé yo 15 años sin conocer Quirón y trabajé de un modo creyendo que era el modo correcto y el modo profundo y sensible de trabajar con astrología a partir de que descubrí Quirón descubrí una dimensión humana en mí y en mi trabajo como astrólogo inédita y descubrí lo poco humano que era antes de descubrir Quirón en mi trato con los alumnos con los consultantes en mi trabajo con la astrología Quirón me comprometió a respetar esa dimensión en cada uno de mis alumnos en cada uno de mis consultantes en cada uno de mis amigos mis familiares etcétera saquémonos de la historia Quirón me hizo más humano hace unos días le comentaba algo parecido a nuestro amigo y colega José Millán y él me decía que no lo hizo más humano lo hizo humano de acuerdo directamente de acuerdo totalmente de acuerdo y es que como Quirón nos conecta con la humildad de ser personas biológicas fíjate cómo está esa dualidad del centauro celeste tirando la flecha a los cielos pero con cuatro patas y herido y ese en la medida en que reconozco mi humanidad mi ser biológico mis necesidades mis rutinas mis cosas en la medida en que reconozco esa zona también voy a reconocer lo trascendente en la medida en que reconozco lo humano lo físico lo biológico claro eso es fundamental no es lo espiritual como repudio de lo humano terrestre o material o corporal no es un tipo de espiritualidad que repudia al cuerpo sino que es un tipo de espiritualidad que brota de la experiencia del cuerpo que honra a la experiencia más orgánica y material de acuerdo totalmente no que belleza mi estimado Alejandro cordialmente invitado acá para cualquier otro domingo que quieras y nuestro público está muy contento más de 700 personas en youtube y por el lado de facebook también otro tanto no mire los comentarios por estar atento a la charla pero debajo del video pongan sus comentarios que voy a estar muy atento a revisarlos pues Alejandro despidiéndonos porque yo quisiera quedar acá toda la noche hablándome contigo escúchame con Carlos hemos construido una autopista Bogotá Buenos Aires con múltiples ramales de acuerdo aquí hay gente de Europa incluso allá en Europa que están ya dormidos supuestamente pero están ahí atentos y bueno aquí hay varias partes del mundo libre tránsito y sin peajes muy bien Alejandro pues muchas gracias por tu buena disposición por tu humanidad por ese libro que nos has dado como otro don de estos proyectos de humanidad y de herida que estoy seguro que muchos estarán dichosos de leerte y de seguirte escuchando por cierto Alejandro está como ponente en el congreso virtual de astrología que vamos a realizar el 20 y el 21 de marzo y por cierto un dato curioso es que esta programación está en YouTube desde la semana pasada y el que tiene más likes es el tuyo todos están ahí atentos de tu ponencia va a ser un placer muy bien pues muchas gracias a toda nuestra audiencia y Alejandro muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad un gran abrazo gracias gracias gracias